Baila 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 En tu samba de ayer Agitando pañuelos de ti Que lindo año de alto En tu samba de ayer Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi reto se alegrará Agitando pañuelos de iré Que viviría aquel marcar Agitando pañuelos de iré Cantando en tu samba de ayer Que te agita